Este es el buzón de Agaut, otra de las alturas de la sierra de Alalar, de su parte guipuzcoana, más concretamente. Y ahí abajo destaca Incharchu, este es el domo de Ataún, la entrada a Alalar por ese desfiladero tan cojonudísimo. Y ahí que destaca, pues el repetidor del monte Usurbe, con Muru, bueno, pues allá Erlo, por supuesto, al fondo Amboto, Alalar, y ya se va a ir mostrando, imperial e inconfundible, la sierra de Aitgorri y Alalar, aquí está el túnel de San Adrián, que se ve desde aquí, por cierto, perfectamente. Y aquí todo el cresterío, todo lo que se desprende de Agaut hacia Occidente, ahí mismo al otro lado está el puerto de Urquillaga. Y mirando hacia el sur, lo que para mí es, al menos, lo más bonito. Toda la línea de la sierra de Alzania con Urbasa justo detrás, aquí están algunos de los tramos de bosque más cojonudos que yo conozco, y puedo asegurar que conozco unos cuantos. Y ahí debajo se muestra el embalse del Areo. O sea, sí, estamos allí al fondo, a Gauch, y aquí, Sarastarri, con el embalse del Areo. Una zona cojonudísima esta, para dar 8.000 paseos. Así es, claro. Y regresando de nuevo aquí, digo, que destaca muchísimo al fondo a la derecha, el morro del gorila, la sierra de Satrustegui, con Beriaín en todo lo alto, por supuesto. Ahí es donde está la ermita de San Donato. Se ve ahí eco muy bien, la silueta. Y sobre todo, Pucherry. Pucherry, que es otro monte que, vamos, me puede, lo más bonito que hay en Adalas. Si alguien se pregunta si ahora estamos pisando solo Navarro, no. Esto ya es todo Guipúzcoa. Porque muchas veces me lo suelen decir. Ahora mismo ya todo pertenece a Guipúzcoa. Todo lo que estoy pisando, claro, todo lo que se ve ahí al fondo, pues no. Y ahí va a llegar el que va a ser el próximo objetivo. Sarastarri, que estamos aquí. Pues se pisa ese monte para ver el buzonete aquí. Y ahí empiezan a asombrar alturas, pues como va a haber, Belecu, Añeta, Malcorri y sobre todo Chindoki. Pero bueno, eso en breve se va a ver muchísimo mejor. O sea, se ya, aquí está el buzón. Aquí pones a Astarri, bueno, lo conozco por Sarastarri. Bueno, ¿qué más da? Porque esto vuelve a ser apoteósico. Bueno, a Ustarri allí de nuevo, con esa punta, ese monte, es cojonudísimo. Ya mirando al extremo occidental total y absoluto de Aralaré, aquel monte. Bueno, a lo dicho, sobran comentarios y digo que allá está Ataún al otro lado. Y Saldivia. Bueno, y esto es el domo de Ataún. La entrada a Aralaré, o salida, por la vieja calzada de Enirio, por cierto. Allí vuelven a destacar Erlo y Ernio y Muru. Y aquí ya aparece Ausagasteru. De nuevo con Chindoki allí, y de nuevo alturas, pues bueno, ahí destacan. Ya lo he dicho, Belecu, Malcorri, Gaineta, todos esos montes. Y allí ya mirando Igaracha. Bueno, todo esto es el valle... El de Enirio, vuelvo a repetir. Y todo el cresterío de Sarastarri. Con Pucherri allí. Y el embalse, que ahora queda pues metido ahí abajo. Y que nadie piense que este paseo va a terminar aquí. Porque aún hay que mostrar más cosas. Supongo que muchos dabais por hecho que no se puede venir aquí sin dejar de visitar esto. La cueva de Sarastarri. Bueno, vamos a darle uso a la linterna, que para algo está. Y aquí estamos, en Moria. Gandalf, el hobbit y su puta madre. Bueno, pues ya veis lo que es esto. Un pedazo de cuevón. Y aquí la silueta de Gandalf, el gris, el blanco, como coño se llame. Y la otra galería, porque esto tiene dos galerías. Bueno, ya veis que es un pedazo de cuevón de puta madre, eh. Esto sigue, sigue y sigue y sigue. Claro, aquí hay que tener ya los cojonazos de tirar para adentro. Vamos, que nadie se piense que a mí esto me hace mucha gracia, pero en fin. Hemos avanzado hacia la derecha. Y ya veis lo cerda, lo guarra y lo asquerosa que es la gente. Que no hay otro sitio mejor para poner pintadas. Es que yo, de verdad. Nos seguimos meneando y aquí aparece lo que queríamos ver. Esta charca, lago, laguna o cosa subterránea húmeda. Anda, que no suena animal, cosa subterránea húmeda. Que nadie piensa en cosas raras. Bueno, la cueva, a lo dicho. Y aquí otra pintada guarra. Es que esto no puede ser. No puede ser. Qué infamia. Qué gentuza tenemos. Esto se acaba. Volvemos. A la foresta. El follaje nos espera. Bueno, y la cerveza. Bueno, y la cerveza.